El sangrado de las encías no es normal. El sangrado espontáneo, el sangrado al comer o al cepillarnos definitivamente representa de que las encías están enfermas. Por lo tanto, si es que usted siente algo de esto, es importante que vaya a su dentista y que realice lo que nosotros llamamos un tratamiento periodontal. Esto lo puede consultar en Clínicas Everest con todos nuestros periodoncistas y solucionar estos problemas que pueden agravarse en el tiempo. Esto lo hacemos gracias a nuestros dos auspiciadores. Por un lado, Blusdent, que gestiona y vende planes de salud y beneficios dentales. Y por otro lado, Clínicas Everest, que brinda servicios de odontología de primer nivel a nivel nacional. Clínicas Everest